Cuba Información Hace unos días, en sesión parlamentaria, el presidente cubano Raúl Castro hablaba del estado de la economía en Cuba y daba la buena noticia de que el PIB cubano había crecido a un 4,7% y esto es un dato muy importante teniendo en cuenta que en el año anterior, 2014, la economía creció apenas en un 1% y decía el presidente cubano que se esperaba que terminara el año por lo menos sobre el 4% así que bueno, sobre esta mejoría de la economía y otros aspectos vamos a tratar en este tema Crecimiento económico que en Cuba tiene un sentido porque a veces desde el punto de vista de los países despilfarradores del norte los datos del crecimiento económico son a veces tramposos tramposos no solamente porque los indicadores del PIB de medición muchas veces no reflejan realmente lo que es la economía e incluyen cosas como por ejemplo producir armas en un país que hace crecer la economía como pasa con Estados Unidos que realmente no deberían tener cabida en un índice económico pero en cualquier caso en los países digamos llamados desarrollados pues hay que decir que no tendrían que crecer tanto porque su nivel de consumo energético ha superado ya todos los límites los límites de la propia naturaleza sin embargo Cuba tiene que crecer indudablemente para satisfacer las necesidades de su población para arreglar sus hospitales, para mejorar sus carreteras para construir las viviendas que necesita la gente que todavía no se puede cumplir con los planes establecidos de vivienda, etc. Cuba y también otros países de eso que en el mundo se llama el sur o el tercer mundo y nos alegramos de que Cuba crezca un 4,7% en los seis primeros meses producto hay que decirlo de esta nueva era que se abre con el diálogo con Estados Unidos, con la ley de inversión extranjera con el permiso que ha dado Estados Unidos a tantos países del mundo a acercarse a Cuba porque hay que decirlo que parece ser que el amo del mundo les ha dicho no, ahora ustedes pueden llevar a sus empresarios a invertir a Cuba bueno, pues producto de todo esto y también es cierto que las transformaciones internas de Cuba los cambios, pues una mejora en cierta eficiencia económica en el país la incorporación del cuentapropismo, de las cooperativas y todo esto pues el país está creciendo y se supone que esto combinado con la inversión extranjera pueda situar a Cuba en unos índices de crecimiento superior y sostenible en los próximos años ha crecido la industria azucarera, la construcción, la industria del turismo hay que decir que ha crecido de manera muy fuerte y también se anunciaba en este discurso de Raúl Castro que el año que viene se va a celebrar el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba en el que se hará, bueno, pues un balance a cinco años de aquel congreso histórico del año 2011 cuando se anunciaban, bueno, se debatían y se anunciaban los cambios las transformaciones económicas del país o algunos le llaman las reformas económicas, como se le quiera decir y bueno, pues vemos todo esto con optimismo, siempre con cautela porque al final sabemos que todos los cambios implican nuevas contradicciones también nuevos desafíos y el peligro y los intereses de un gran poder internacional de abatir a la revolución cubana, pues siguen estando exactamente igual que siempre Sí, hablar sobre economía en Cuba y no solo ese aspecto de la macroeconomía, sino los aspectos sociales, políticos, culturales que acompañan la economía y de eso ha hablado Raúl y sobre todo lo último cambio también que ha conocido Cuba dentro de América Latina y sus relaciones con Estados Unidos y luego está ese aspecto del crecimiento de que hablan en mucha parte, ¿no? de esa economía neoliberal que solo se habla del aspecto económico dejando de lado la educación, la sanidad entonces en Cuba todo eso ya está garantizado y están hablando, por ejemplo, del crecimiento del turismo este año dicen que el número de turistas que ha llegado en Cuba ya se ha cumplido los 2 millones de turistas antes de 39 días, ¿no? antes y entonces todo eso va cambiando la situación económica del país ayudará también a desarrollar algunos proyectos y me ha llamado la atención también la parte teórica de esa economía socialista de la que él habló una economía que ya se está trazando los planes teóricos que seguirán hasta 2030 y entonces no se trata de algo que se deje ir así, ¿no? de la mano sino controlar los aspectos para que no no se vaya de la mano en este periodo ordinario de sesión del Parlamento Cubano pues nuevamente se ha hecho un análisis bastante exhaustivo, profundo de todos los aspectos de la sociedad y sobre todo centrado en la economía dentro de ello una de las cuestiones que habló Raúl el presidente cubano, Raúl Castro y que también es una necesidad que está en proceso de resolverse es la unificación monetaria Raúl planteó cito textualmente que prosigue el avance en el cumplimiento del conjunto de medidas orientadas a la unificación monetaria proceso de extrema complejidad y que resulta imprescindible para un eficiente desempeño de la economía eso es algo necesario en estos momentos pero muy complejo muy difícil pero se está en ello también recabó nuevamente la eficiencia la racionalidad el buscar recuperar recursos para garantizar la sostenibilidad la sostenibilidad y el crecimiento económico necesario para revertir esa tendencia negativa que existía en años anteriores y donde el despilfarro también los casos de corrupción etc. se está analizando en profundidad cada aspecto que son esenciales de la economía cubana pero también sin descuidar también los aspectos sociales culturales que demanan de ellos yo considero que se va por el buen camino se están corrigiendo porque aparecen en el proceso de implementación de los lineamientos se han detectado algunas deficiencias errores eso se está corrigiendo y también la actitud la nueva la actitud que tienen que tener los cuadros a todos los niveles a nivel incluso de base municipal provincial y la autonomía que de la cual deben estar dotados para gestionar los recursos los medios que tienen a su alcance estamos bueno el país está viviendo una efervescencia de transformación revolucionaria con el objetivo que se ha planteado es construir una sociedad un socialismo próspero y sustentable si bueno yo así sucintamente quiero quedarme con el buen dato económico el crecimiento del PIB en Cuba que demuestra que todas estas medidas que se están tomando han dado resultados porque fueron medidas tomadas en un momento crucial un momento en el que las dificultades económicas por las que cruzaba el país ponía en riesgo la propia supervivencia de la revolución y fue una necesidad del gobierno tomar estas medidas de flexibilizar la economía con el peligro que puede traer porque sabemos que está el peligro del enriquecimiento de una parte de la población y sabemos que el enriquecimiento de esa parte de la población puede traer dificultades en el sentido de las contradicciones en el terreno ideológico y político pero al mismo tiempo pues está trayendo el enriquecimiento del país de la economía del país que es en definitiva el enriquecimiento de toda la población y que es necesario para seguir adelante con el desarrollo de nuestro país entonces pues es lo que yo quería recalcar es una buena noticia estamos creciendo y seguiremos creciendo y desde luego este crecimiento será revertido en todos los aspectos en todas las áreas de la vida de la sociedad cubana pues quedarnos con este buen dato quedarnos con que el país está en un proceso yo diría todavía inicial de transformaciones económicas porque digamos el cumplimiento de los más de 300 lineamientos todos a la vez además hay que decirlo en diferentes aspectos de la economía cubana es un proceso muy complejo muy complicado que no solamente es un cambio de estructuras empresariales que es un cambio de estructuras legislativas y también de mentalidad de mentalidad del empresariado público cubano de los funcionarios administrativos hay un cambio también de la propia digamos del propio papel que tienen las organizaciones políticas las organizaciones empresariales las instituciones locales y también un cambio de mentalidad en la propia población hay incluso desplazamiento profesional estamos hablando del gran impulso que se le ha querido dar a la vuelta al campo por ejemplo que es un proceso muy difícil que Cuba está haciendo algo muy complicado y lógicamente eso no se consigue en uno, dos ni cinco años hay que motivar lo suficientemente a la gente para que de una manera sustancial pueda ir puedan digamos realizarse una estructura económica diferente después de haber hecho una revolución que ha empoderado a tantísima gente en puestos de tipo profesional y bueno pues en todo este maremagnum de cambios pues estamos viendo los primeros resultados que van unidos también con un cambio de escenario internacional muy positivo y bueno lo que decíamos también antes no hay que confiarse yo creo que el escenario es bueno en Cuba se tienen que seguir haciendo las cosas bien despacio pero sin pausa sin prisa pero sin pausa como decía Raúl y bueno pues veremos en los próximos años los resultados de todo esto no Gracias.